Señor ganadero, el ICA, FEDEGAN y el Comité de Ganaderos de Agustín Codazzi se permite informar que la resolución ICA se estará ejecutando del 4 de mayo al 16 de junio de 2015 en el primer ciclo de vacunación masiva de todos los bovinos contra las fiebras tosa y las terneras de 3 a 8 meses de edad contra la brucelosis bovina. No habrá prórroga en la ejecución de esta actividad. Aplicaremos el sistema de barrido con una visita oficial en cada vereda para la cual usted debe anticipadamente a la fecha que se le asignó venir a la oficina del comité y pagar la dosis de vacuna según su inventario ganadero. De igual manera deberá tener todo el ganado recogido en el corral para la fecha estipulada en esta notificación. El vacunador pagado por FEDEGAN lo visitará según la fecha. Con su colaboración haremos más eficiente nuestro trabajo. Comité de Ganaderos de Codazzi